y se creen que no rodando en la posición número 30 el regio montado a Daniel Suárez falta 20 por la segunda la primera de la arranque de carrera esta generada por Ricky Stenhouse Chirio de Young por Janta Frías se equivocó Stenhouse genera la primera, la segunda fue la bandera maría de competición en el siglo de la vuelta 30 31 apareció esa bandera maría reiniciaron la vuelta a Julio y eso es un cambio que hemos tenido hoy en Johnson & Byron está ubicado primero sobre tercero compañeros de equipo y por la manera como Byron le está reportando a Jim